y ya estamos en contacto con el doctor Eduardo Pérez, él es director técnico de el PAMI y vamos a hablar, buen mediodía en principio, ¿cómo estás Eduardo? ¿Qué tal? Buen día, Vero, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, con expectativa porque siguen vacunando en las residencias de adultos mayores. Sí, sí, la verdad que sí, en el territorio bonaerense realmente estamos comunicando una muy buena noticia, todos los adultos mayores, las personas con discapacidad y con problemas de salud mental de las residencias de larga estadía en la provincia de Buenos Aires, ya recibieron al menos una dosis de vacuna la semana pasada y por suerte ahora con el ingreso de nuevas vacunas, estamos trabajando muy rápido para que tengan acceso a la segunda dosis, tenemos vacunados el cincuenta por ciento de esos residentes con una, con esa segunda dosis, y bueno, esto nos ha permitido trabajar cerca con el gobierno provincial, con los municipios, regularizar un poco la situación de los, de las residencias para que nuestros afiliados y afiliadas y todos los adultos mayores que allí reciben tengan al menos una dosis de vacuna. Hay que insistir Eduardo en que tienen que tener paciencia, que progresivamente va a llegar obviamente a todas las personas que están ahí alojadas, y si tienen alguna duda, pueden, tienen una línea donde comunicarse. Sí, sí, por supuesto, a ver, una primera cosa muy importante, Vero, es que los residentes no deben inscribirse en el sistema provincial, ya solamente con estar en la residencia, el PAMI junto con la provincia tienen su registro y van a acercar la segunda dosis, nuestro equipo desde la Secretaría, desde el PAMI, está trabajando junto con los directores de los distintos establecimientos, así que no tienen que inscribirse. En el caso de que tengan dudas de la vacunación o demás, siempre pueden comunicarse con el PAMI Escucha al 138 o encontrar la información pertinente en la página institucional del PAMI, ¿no? www.pami.org.ar. Eduardo, hablabas de las residencias en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, el PAMI continúa vacunando en sus cuatro puntos, ¿sí? Siempre, por supuesto, con la turnera de la ciudad, con las vacunas que el Ministerio de Salud de la Nación le provee directamente a PAMI para reforzar la vacunación en los centros urbanos, ¿sí? Estamos vacunando en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, en Rosario, en Mendoza, siempre, por supuesto, articulando y coordinando con los gobiernos, con los gobiernos de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Así que, en el caso de las residencias de la ciudad, el PAMI no ha participado en ese operativo, sino que el gobierno de la ciudad ha vacunado a esas residencias. Entonces, nosotros seguimos vacunando con la turnera de la ciudad en estos puntos que te mencionaba antes. E insistimos, Eduardo, cualquier duda, comunicarse con PAMI Escucha. Exactamente, comunicarse con PAMI Escucha al 138. En la página web hay un montón de información. También allí está disponible la posibilidad de inscribirse para la campaña de vacunación antigripal, que si bien este año quedó en un segundo lugar de importancia luego del COVID. Es importante resaltar que los adultos mayores tienen que vacunarse contra la gripe y, por lo tanto, también estamos llevando adelante esa campaña. Inscribirse en la página web, que les llegará el turno para ir a su farmacia del barrio, poder seguir cuidándonos entre todos. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias.